Arranca el día con el noticiero de negocios más innovador y veraz del país, Ecos Today. Hoy es viernes 20 de enero. El oro continúa despertando el interés de los inversores alrededor del mundo. En Latinoamérica, según los últimos datos disponibles, Venezuela es el país con las mayores reservas de este metal precioso, con unas 161 toneladas. Brasil por su parte se ubica segundo con 130 y México tercero con unas 120. Ecuador es séptimo con más de 33 toneladas. Es Acero S.A. Es un proveedor estratégico de la industria petrolera y minera, con más de 30 años de experiencia en diseño, fabricación y montaje de estructuras metálicas. Ha levantado proyectos de gran importancia, como Fruta del Norte, Refinería Esmeraldas, Acueducto La Esperanza y Ampliación Tambococha. Además, su línea completa de protección de cables de la marca MetaElectro ha estado presente en obras de gran envergadura como Hidroeléctrica Toachi Pilatón y Metro de Quito. En 2023 también se espera que la innovación digital se mantenga como una herramienta para ayudar al cambio sostenible de los negocios. Así, la inteligencia artificial ha ayudado hasta ahora a las organizaciones de todo el mundo a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 13% en los últimos dos años y mejorando la eficiencia energética en un 11%. Las compañías están llamadas a impactar positivamente en la sociedad y promover un mundo íntegramente sostenible, socialmente justo, ambientalmente seguro, económicamente próspero, inclusivo y predecible. Por ello, el libro Empresas con Triple Impacto, la publicación bajo el sello de Ecos, llega a cambiar el panorama empresarial y revolucionar el propósito de los negocios en Ecuador. Un documento que ya disfrutan los BDM del país y también está disponible en la web de Ecos. La competencia en el Australian Open continúa. Hoy a las 7 de la noche, jugará Estefanos Tsitsipas ante Talon Wigspor, mientras que en la Margaret Court Arena, en el segundo turno de las 9pm, la siembra número uno del cuadro femenino, Iga Esbiantec, se enfrentará a Cristina Puxa. Los ecuatorianos Diego Hidalgo y Gonzalo Escobar disputarán sus encuentros de dobles a partir de las 19 horas. Gracias por acompañarnos. Síguenos en nuestras redes sociales como Revista Ecos y disfruta de más contenido.